Hola a todos, Razers de vuelta con un nuevo video y el día de hoy vamos a ver un pequeño easter egg aquí en GTA Nada, nada extraordinario, nada wow, gigante, pero si es un easter egg que no es muy nuevo No lo acabo de descubrir, yo ni mucho menos, pero tampoco es tan viejo creo, tiene como unos cuantos meses No es muy viejo, claro muchos ya lo van a conocer, pero muchos otros no Pero no importa porque más que nada lo que quiero es que me digan de qué se trata, tratar de averiguar de qué va este easter egg o cuál es su motivo Y prácticamente el easter egg es que al marcar cierto número en el celular, explota, bueno hay una explosión Entonces vamos a ver, suponen que, aquí tengo el número, suponen que es una explosión Al principio se creía que era muy grande y que hasta decían que era una EMP Pero luego resultó ser una pequeña explosión Entonces vamos a ver, aquí tengo el número, lo voy a apuntar 1 999 La colita si tengo una venta 367 Ok Ahí está el número Entonces es el número para que ustedes lo puedan poner y pues ya marquen cada quien Entonces vamos a ver qué pasa Vamos a ver, ahí está Si es cierto Ok Ahí está Esa es la explosión Nada, nada extraordinario como les decía Es una explosión, pero sí está bastante rara Y la verdad está bastante bien, está bastante chila la explosión Me gusta estar como que, no sé, está rara, pero a mí me gusta, no sé Entonces quiero más que nada que me digan qué podrá significar eso Porque yo, no sé, pero no creo que aquí Rockstar ponga las cosas nuevas Porque sí, ya todos sabemos que eso no pasa, aquí Rockstar le gusta hacer Le gusta pues poner un montón de cosas, pero pues normalmente tiene algún sentido, ¿no? Debe de tener Entonces No sé cuál sea el sentido No creo tampoco que sea un superiste alcatico O un chileado, claro que no Pero pues algo, algo debe tener, ¿no? Algo debe significar Y pues nada Oh, aparte te pone el celular en negro, ¿cierto? Y creo que cuando marcamos ahí decía celular No sé Y nada más sea para poner el celular así Como un tipo de código Como un tipo de truco Pero la explosión, o sea, ¿para qué? Y te cambia el tema, como pueden ver con internet No, pero te cambia el tema de todo el celular Te lo pone negro y con todo el gris Y pues, sí, eso es el easter egg Pequeño easter egg Y más que nada quiero que pongamos todos en los comentarios A ver qué, a ver qué, qué significa, ¿no? Qué, qué, qué creen que puede significar esto O para qué, digamos Sí debe tener este tema de juego Y bueno Eso ha sido todo por el video del video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en un siguiente video No olviden suscribirse Darle manita arriba Yo me despido Tracer Nos vemos En la próxima Cuídense Bye